¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la pastilla de al día? No te preocupes, aquí vas a aprender la forma correcta de cómo utilizar esta pastilla de una manera segura, eficaz y sobre todo muy muy sencilla. La pastilla de al día, también llamada anticoncepción de emergencia o poscoito, es una pastilla que se usa nada más en casos de emergencia, como su nombre lo indica. Es un método que nada más se debe utilizar en casos de emergencia para prevenir un embarazo. Este no es un método anticonceptivo normal, es un método que nada más se debe usar, se caso dos veces al año. Y repito, es solamente para emergencias porque podría provocar muchísimos daños si se usa regularmente. Cabe aclarar que esto no evita una infección de transmisión sexual. Si tuviste relaciones con él y con alguna ITS, esto no va a evitar que no la contraigas. O sea que si tuviste relaciones con el Brian o con el Kevin, o con el mamá o la Zeku, lo mejor es que vayas pensando en hacerte una prueba de ITS. Hay varios tipos de pastilla anticonceptiva, pero en este video nada más hablaremos de una. Hablaremos sobre el levonogestral. Pero bueno, ¿cómo funciona? Tres funciones principales. La primera es que inhibe la LH y esto impide la ovulación. La hipófisis anterior secreta una hormona llamada LH, mejor dicho, hormona luteinizante. Cuando éste llega a su pico máximo, aproximadamente a la mitad del ciclo menstrual, provoca la ovulación. Pero si esta hormona no es secretada, entonces no va a haber ovulación. Y como no hay ovulo, no hay nada que fecundar. Por lo tanto, no hay bebé. Aquí les dejo una foto del ciclo menstrual resumido. Si quieren entenderlo mejor, les recomiendo ver mi video del ciclo menstrual. La segunda función es que convierte el moco cervical en inhóspito para los espometozoides. Este moco no permite que los espermatozoides se sigan por ahí regando. Prácticamente los mata. Así que por lo tanto, no bebé. Y si nada de esto funciona, que el ovulo ya fue fecundado, tiene una tercera función. Que es impedir que ese ovulo fecundado se implante en el endometrio. El endometrio es la pared del útero donde se adhiere el resultado de la fecundación. Y como esta vez, como te tomaste la pastilla, no se va a poder adherir. Así que no hay bebé. Y aquí quiero aclarar algo. Un embarazo no comienza desde la fecundación. Por lo que este método de ninguna forma es abortivo. Y aunque la mujer embarazada lo consumirá, este no haría ningún efecto. Y no se ha demostrado que puede dañar a la mujer o al feto. ¿Pero cómo se usa? Bueno, estas pastillas generalmente vienen en dos presentaciones. Una que es una de 1.5 miligramos. Y otra es de 0.75 miligramos en dos dosis. Y cada una en su respectivo paquete viene la forma de usarse. Pero, generalmente, la de una pastilla pues se toma y ya. Si hay dos pastillas, se toma la primera y 12 horas después se toma la siguiente. Si se presenta vómito en las primeras dos horas, se deberá tomar otra pastilla. Ya que el vómito es casi seguro que anule el efecto de la primera pastilla. Y ahora hablemos de qué tan eficaz es esta pastilla. Bueno, la respuesta es simple. Si se toma antes de las 24 horas, su efectividad es de alrededor del 90%. Transcurridas más de 72 horas, su efectividad es por ahí del 75%. Pero, en conclusión, cuanto antes se ingiera, es mucho mejor el efecto. Pasemos al siguiente punto. ¿En qué mujeres no es recomendable? No es recomendable tomarla cuando hay una insuficiencia hepática. Y también disminuye su eficacia en mujeres con síndromes graves de mala absorción. Por ejemplo, en enfermedad de Crohn. Y tampoco es recomendado en menores de 16 años. Y esta pastilla no se debe administrar a pacientes con riesgo de sufrir un embarazo ectópico o con antecedentes de salpingitis. Hasta ahora todo bien, ¿no? Pero, ¿qué efectos adversos tiene? ¿Qué le podría pasar a alguien si se lo toma? Estos son los efectos adversos. Sangrado no relacionado con menstruación. Retraso en la menstruación de más de 7 días. En el caso del vómito, si se presenta vómito en las dos primeras horas, debería repetirse la toma. ¿Esta pastilla protege durante todo el ciclo menstrual? La respuesta es no. La anticoncepción de emergencia solo protege durante un coito sin protección. Si quieres protegerte, deberás emplear un método de barrera o la abstinencia. Hasta la siguiente mesocha. Espero que esta vez ya hayan emprendido la forma correcta de usar la pastilla. Y recuerda, esto es nada más para emergencias. Les dejo mis fuentes en la descripción.